Aquí le vamos con otro decorrido que se llama El Deferno y dice En Parimán, California, es donde crece el amigo Échalele desde abajo, mucha gente lo enviaron Cada cosa diferente y con las tortillas que se les ofrece Por las calles de su centro, siempre lo miran pasear Tomando con sus amigos, con whisky y sopa empezar Se la pasó amanecido, con el buen vinito y el musical vivo Me gusta ser bien alegre, así lo sabe mi gente Que por las buenas soy bueno, y por las malas soy malo No crees que ningún cabrón, me tomaré el puesto Y andamos mejor Y por las calles de su centro, siempre lo miran pasear Los iniciales de California Y arriba Riesgo Music Aquí no voy bien al tiro Chambián los trenes tranquilos Nunca me dejen abajo, pero es el de eso en mi mano Siempre que el cielo y miro a miles, que no se te olvide ¿De dónde tú viniste? Destapando trabujanas, que la fiesta va a empezar Que toque los iniciados, para empezar el tonal Yo soy el del paramón, hombre de sencillos Amigo del amigo